Sean todos bienvenidos a nuestra claustrola de la Escuelita Bíblica de Vacaciones 2016. Esta semana fue intensa y llena de muchos retos, de nuevos conocimientos y de acercamiento a otras culturas. Cada uno de los niños, adolescentes y jóvenes que se dieron cita en este lugar llegaron dispuestos a realizar un esfuerzo en esta gran aventura con una mente en común. Recibamos a los chefs cordellitos, acompañados con su chef maestro, Marisol, y su chef auxiliar, Ana. Recibamos a los chefs del grupo Amigos. Con su chef maestro, Gabina, y su auxiliar, Estela. Recibamos a los maestro, el grupo de chef, mensajeros. Recibamos a los maestro, Marisol, Marisol, y su auxiliar, Eribe. Recibamos a los maestro, Marisol, y su auxiliar, Eribe. Recibamos a los maestro, Marisol, y su auxiliar, Eribe. Recibamos a los maestro, Marisol, y su auxiliar, Eribe. Recibamos a los maestro, Marisol, y su auxiliar, Eribe. Recibamos a los maestro, Marisol, y su auxiliar, Eribe. Recibamos a los maestro, Marisol, y su auxiliar, Eribe. Recibamos a los maestro, Marisol, y su auxiliar, Eribe. Recibamos a los maestro, Marisol, y su auxiliar, Eribe. Recibamos a los maestro, Marisol, y su auxiliar, Eribe. ¡Oh! 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 Mi hijita ponió atención y participaba en la clase y también estuvo asistiendo en la escuelita en la LVD todas las semanas. Y el tercer lugar es para... ...para que le den un aplauso. Después, a Anthony. ¡Aplausos! Y a mi diario. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y cerramos con jugar solo dos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy bien, bueno, pues ellos son los chefs más reconocidos de este grupo de exploradores. Y pues, muchas gracias por haber participado, chefs. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.